y se lo pinta sola también también o sea que usted no va a saludar la belleza tenía como ocho años cuando tenía como ocho años con la tijera solita por eso como ocho años con el botín por eso porque creen que tengo estos pelitos así porque ya me crecieron pero me había quedado pelona hasta como por aquí o sea que fue como seis meses como hola es que yo miraba al esposo de mi abuelita que él se hacía vaya y me pesaba ya de nacimiento el flequillo y todo eso una vez las dos me llama la maestra y me dice mire Maynor quizás usted le quitó las cejas no le digo que Maynor no manda ni una de las dos cejas y se miraba tanto pero bien raro entonces a vos las cejas te hacen tus favores si no te las pintas entonces desde aquí te pierdas la frente hasta igual igual el perrito que vimos ya en Guatemala igual el perrito que vimos ya en Guatemala que habilidades esa habilidad de hacerse todo sola y mire también ya le vi otra fíjese la habilidad de poner unas cejas abajo y otras arriba como hizo eso déle 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 ahorita que habló no 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 es que si lo hice mire mire ahí va ahí va ahí va déle vaya veanla vaya hagámosle enojar un poquito venga ahí vaya vaya ay cambie para la pared vaya mire vaya jocelyn díganos que que ha aprendido a hacer en estos días porque mire inglés veo que su nivel está como es que hace dos años ya no practico ya vieron ya vieron ya vieron ingles el nivel podríamos decir que está como el principiante más o menos bueno nivel intermediario intermedio vaya cuando cuando uno está en clase de inglés y no tiene con quién practicar lo que hace es primero primero abrir una aplicación que se llama netflix todas las películas que uno viene uno ve la mira la mira en inglés con subtítulos en inglés sabe lo que tengo mal ajá ajá que tiene mal o sea yo puedo entender pero hablarlo y escribirlo ajá pero ya escucharlo no pero es que usted no sabe nada si se no sabe no sabe nada pero por lo menos hace más que todos ellos pero 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 todos ellos no han estudiado dos años de inglés y ustedes estudian dos años de inglés no la hueva pero primero un mes de estudio vaya lo básico ella puede decir hello how are you si cabal la dicha de ella pero a dos años vaya vaya dale dale voy a hacer una promesa vaya dele pues voy a estudiar y después me hace una plática pero usted vaya chivo chivo po 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 por ya sé a quién le vamos a poner entonces si vieron ya le descubrimos le descubrimos otro don es de ajá cuando cuando se incomoda así como vos cuando es pero para me está viendo otra diferencia vos tenés como unos cuatro centímetros de separación ella tiene o sea que si vos no te despilaba tus cejas son unidas quiero ver vos tenés como un dedo y medio vos tenés como un dedo tres cuartos y que viendo de la vez y uno mira solo la parte de la nariz para el centro para la nariz no puedo no se miran los defectos pero mire pero mire que feo mira de demasiado separada mi exilón ahora tiene por qué nosotros nos despeñamos también ajá vaya entonces o sea ya le descubrimos le descubrimos otro dos temas yo le descubrí ayer al diablo le descubrimos no pues ustedes tienen que haber descubrimos un montón de dotes ya lunares escondidos no duermen en el mismo cuarto a la ale no le gusta siempre se pasa por donde grabamos desde el primer día todas las noches no le gusta pasar hija pero es que hay una razón por la cual ese cuarto de brava en serie no no la mandé de ella por ahí no crea que no no es que tiene que decidir que tiene que decidir no hueva hueva es que tienen que decir una por una no es que yo solo me paso para concentrar mamá y estar estudiando en la tarde pero dígame una cosa usted duerme arriba o abajo a donde le gusta arriba o abajo arriba arriba a usted le gusta arriba o abajo 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 vaya entonces hacen la combinación perfecta porque usted se queda durmiendo en la cama de abajo y usted en la cama de arriba en camarote o sea no hay pelea de que yo quiero arriba y abajo vaya no sí 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 vaya entonces dígame usted usted está estudiando en la aplicación para sacar la licencia ella está arriba escuchando música o durmiendo ya con el teléfono que le puede interrumpir porque puedo tener la luz encendida del teléfono no si usted está estudiando hija no tiene que tener ninguna luz encendida ya sí molesta no hija le baja todo el brillo ajá y aparte ajá además además vaya chivo quiere estudiar quiere estar usted sola en paz y toda la cosa cada una de las bichas está en su cuarto está un lugar grande y en la casa que hay más sala y y si no le va si no le satisface la sala porque ahí está la metida la vez y sale cada rato está la lavandería está 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 la cochera grande grandísima y bien bonita ajá están las mesas de aquí está la mesa de ella en la presa esta noche no jodiste hija con que te vas en la moto para el naranjo para el servillo para la barra cualquiera al lado a esa hora cuando yo estudio me gusta separarme y andar analizando las preguntas y andármela repitiendo yo sola o sea hablando sola y me gusta hacer eso para que se me quede más o sea se me quede grabada además que la jocelyn algún día va a sacar licencia le va a incomodar que le esté ahí con las clases de las preguntas cuánto por ejemplo cuánto es la multa por andar sin casco de 11 algo así vaya entonces vaya entonces si la está leyendo un ejemplo vaya si la está leyendo y ella la está escuchando ah entonces me va a servir esto para cuando yo saca la licencia así que gracias por decirme oiga espérenme, espérenme, yo voy a hablar lo que pasa es que yo le he visto a ella que entra y sale el cuarto o sea se mete el cuarto de ahí vengo yo y cierro la puerta pero ella no se si se queda toda la noche o se queda un ratito o no lo vi usted dice lo que ve verdad por eso le digo por eso le digo que yo la veo que entra el cuarto donde irá vamos a ser y yo cierro la puerta yo también no puedo preguntar si pero por eso le digo por favor vaya adelante su mano derecha por favor jocelyn jura decir la verdad nada más que la verdad y solamente la verdad vaya a que hora llega la alejandra duerme ahí con usted en el cuarto si o no cuando amanezco nunca está ooooh entonces si tiene razón la ves y menos mal que si son pajera hueva no me digas que hasta eso te quieres aprender ya de la chicle si si hueva normalmente era que aprende de voy ahora voy a estar como 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 alejandra es yo y y pero en la noche abre la puerta sí pero usted estaba defendiéndole a ella diciéndole a la vez y metida chambrosa ahora vamos a esta ley del serpejante pajera guay que la chiquilín y imagina por el marito como lo hay con dos pajeras ah no es que las dos pajeras las dos me van a unir para darle paz y el feliz de la vida que le va a dar paz a las dos